majestuoso no hay otra palabra para describir una de las mansiones de roberto palazuelos conoce de que estamos hablando el día de hoy en tu espacio favorito famous close up amigos uno de los personajes más emblemáticos de los medios de comunicación y del espectáculo definitivamente es roberto palazuelos quien no conoce las excentricidades de este diamante negro quien a través de las redes sociales se encarga de mostrar constantemente sus éxitos económicos y también sus gustos bastante peculiares que son muy pero muy inclinados hacia temas lujosos roberto palazuelos pues constantemente comparten carros de lujo que son evidentemente de su propiedad también joyería bastante costosa pero sobre todo a roberto palazuelos le gusta compartir a través de su cuenta de instagram que le encanta viajar a destinos totalmente paradisíacos evidentemente roberto palazuelos ha tenido la oportunidad de ver cosas diferentes y de traer un poco de esos viajes directamente a su hogar roberto palazuelos actualmente acaba de adquirir una mansión valorada en más de 2.8 millones de dólares y esta mansión estaría inspirada nada más y nada menos en miconos de grecia de hecho la fotografía que te vamos a mostrar en pantalla podemos observar que es muy parecida a la arquitectura en grecia de este pueblito que les acabo de mencionar y por supuesto cuenta con más de cinco terrazas las cuales están divididas en salones diferentes y dentro de esta mansión tendría aproximadamente 5 piscinas gigantes prácticamente para él solito también en esta nueva mansión que acaba de adquirir roberto palazuelos contaría con un jacuzzi que prácticamente no tiene fin y contaría también con una vista totalmente espectacular y de ensueño toda esta mansión fue diseñada por una de las arquitectos más exclusivas de méxico llamada priscila uriega en el momento que le entregan esta mansión a roberto palazuelos su reacción fue completamente increíble porque hasta él estaba impresionado de que habían captado su idea y habían diseñado algo completamente que salió de su imaginación roberto palazuelos actualmente cuenta con más de una propiedad en el en el vecindario en las frisas de hecho roberto palazuelos es también una de las personas más queridas en cancún dado que él prácticamente construyó un imperio hotelero dentro de este estado de quintana roo de hecho hace muchísimo tiempo cuando él apenas tenía 14 años pisaría por primera vez la ribera maya y él cuenta que se enamoró él comenzó con un hotel llamado diamante acá aquí diseñó diferentes cabañas donde las personas podían alquilar e ir a pasar unos días y disfrutar de la hermosa ribera maya también roberto palazuelos cuando habla de toda su trayectoria y cómo forjó pues esta fortuna tan grande él cuenta que cuando llegó por primera vez a quintana roo pues lamentablemente no habían muchas cosas y que él poco a poco fue construyendo en su mente y fue haciendo realidad todo este sueño el cual hoy se convirtió en una gran fortuna para él roberto palazuelos es una de las personas más seguidas en las redes sociales también cuenta con su propio reality show en mtv aquí pues constantemente muestra sus fiestas lujosas sus vidas con miles de amores y ha sido como una figura pública que se ha plasmado muy bien dentro de los adolescentes y dentro de las personas quienes tienen un sueño lo quieren hacer realidad tal cual como lo hizo roberto palazuelos me encantaría saber si ustedes también siguen a roberto palazuelos no únicamente por su reality show sino también a través de sus redes sociales qué opinan ustedes acerca de esa vida tan lujosa les gustaría también tener una mansión como la de roberto los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up